La competencia se llama caballitos de acero y podría tener cuatro ciclistas de Pérez Celedón dentro de la caravana multicolor, así lo confirmó el entrenador Maynor Chinchilla. En este momento están finiquitando algunos detalles para esta participación. El equipo saldría el primero de noviembre y la competencia arranca desde el 3 y hasta el 5 de noviembre en Boyacá, Colombia. De concretarse la preparación, los generaleños competirían contra representantes de México, Venezuela, Colombia y Ecuador. También se podría concretar en los próximos días una participación en Chiriquí, Panamá.